La crisis económica que atraviesa Venezuela se evidencia también en la dificultad que tiene la población para adquirir bienes y servicios. En la calle no hay billetes y los puntos de débito y crédito no pasan con facilidad. Hasta quienes laboran en pequeños comercios como fruterías ambulantes han tenido que habilitar dispositivos electrónicos. Bueno, la verdad ahorita sin punto no hay solución de nada. Ahorita tenemos que tener punto porque si no las ventas se caen, no vendemos nada. Porque si no la trabajamos rápido, al siguiente día ya, o sea, eso no es como la ropa, es que uno la puede guardar. La fruta no, eso es, hay que salir rápido de ella. Porque los puntos ahorita no, ahorita los cajeros no te están dando más sino 10.000 bolívares. Y en 10.000 bolívares se te va a dar un cartón de huevo y un kilo de cambur. Yo no compro nada más que donde hay punto. Porque yo no puedo llevar plata en el bolsillo, ¿cuánto tienes que llevar? Es muy difícil conseguir puestos como estos en la calle que tengan punto. En la calle pues no, no se consigue tanto, ¿no? Pero óigame, yo he visto que hasta los perros calenteros algunos ya tienen punto. El gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario a partir del 15 de diciembre. El billete actual de más alta denominación pasará a ser una moneda. El ciudadano común asegura que la medida ha sido tardía. Eso no significa más otra cosa que una devaluación. Porque de brincar un billete de 100, un salto cualitativo hasta un billete de 20.000, evidentemente es una devaluación directa. Mira, imagínate, si estoy cobrando ahorita 27.000 bolívares al mes, eso reduce, oye, extremadamente bastante, dos billetes. A ese sistema del billete cambiario que fue en el 2008, pero había una gran diferencia como la veo yo como trabajador. La inflación no estaba tan galopante como la llaman por allí. Y si bien es cierto que había que hacer una campaña de concientización, nosotros lo asimilamos los trabajadores en su momento. Hoy en el presente hay una situación parecida, pero primero no hay una campaña de concientización. Segundo, una inflación que los entendidos dicen que está sobre los 700, indudablemente que nosotros lo vemos bastante delicado. Los consultados rechazan las medidas económicas que ha impuesto Maduro. Argumentan que traen consigo más hambre para el pueblo.